Lo que te recomiendo hacer es, primero, no cambies más a PCQ. Está en default small, deja en default small. Podría ser default small o default, pero no cambies a PCQ. PCQ es otra forma de administración de colas de clientes, digamos, que comparte dentro de un grupo la velocidad entre ellos. Si pones una cola tipo PCQ que tiene la IP de un cliente, directamente eso no funciona. Porque una cola PCQ tiene que tener mínimo dos clientes adentro de la misma cola, de la misma queue. Para que pueda administrar eso y trabajar ahí entre los dos. El tipo de cola PCQ, salvo que sepa muy bien lo que está haciendo, no lo use. Yo no estoy diciendo que no funciona, yo no estoy diciendo que no es bueno. Ya lo utilicé un buen tiempo, hace unos años atrás. Funcionaba perfecto, pero dejé de utilizar, no porque no funcionaba, dejé de utilizar porque no atendía mis requisitos. Yo quería tener un control de cada cliente. No te estaba consumiendo cada cliente. PCQ funciona, está bien hecho, pero tiene un objetivo diferente de la simple queue. Si vas a usar PCQ con simple queue, tienes que saber exactamente lo que estás haciendo, lo que en el curso explico detalladamente.